Yo llevo ya bastante tiempo dando clases de interpretación, lo que pasa es que a edades un poco más mayores, más en universidades, escuelas de interpretación ya de 20 para arriba, 30 en 40, para profesionales también mucho, y alguna vez había hecho alguna cosa para gente más joven, pero realmente no tanto, y es muy divertido, es muy gracioso. Yo lo he planteado exactamente igual que lo haría con alguien que está a un nivel universitario que ya ha empezado como carrera, me parece que no hace falta hacer una especie de contenido más digerible, yo creo que es tocar los mismos aspectos, igual de una manera más light, sin profundizar tanto, pero a mí me pareció muy importante que a esta edad, que igual tienen la curiosidad de ver si es algo a lo que se quieren dedicar en serio, que realmente tengan nociones serias de lo que entraña, de las cosas que juegan a la hora de interpretar, entonces no he hecho realmente una versión mucho más, digamos, superficial, no, no. Claro, luego tienes que ajustar un poco a la edad, a lo que han vivido, es también una edad donde hay más vergüenza, es muy interesante que siempre es como que las parejas son chicas y chicas y chicos y chicos, o sea, todo este tipo de cosas que funcionan, ¿no? Pero es muy divertido, porque les pillas en un sitio también que además cuando se sorprenden o descubren algo, el gesto que les aparece es muy de eso, de descubrimiento, de asombro. A mí me parece fundamental, fundamental, porque yo creo que encontrar tu vocación temprano te ahorra mucha pérdida de tiempo y para hacerlo tienes que realmente cotejar tus intereses, o sea, realmente si estás interesado en algo, ver, acercarte a eso, sentirlo, probarlo y hacerlo de manos de profesionales que se dedican a esto, tener ese contacto directo, ¿no? Y realmente sentir si es algo en lo que quieres luego seguir o no, así que me parecen edades fundamentales. A parte que yo creo que la interpretación, luego, aparte si te quieres dedicar a ello, ¿no? Te ayuda mucho en la vida, ¿no? A la hora de saber, de conocerte más a ti, de conocer mejor cómo funciona la comunicación y perder la vergüenza, la timidez, hablar en público, todo este tipo de cosas, o sea, que yo creo que debería ser casi obligatorio, cierto nivel de estudio es esto. ¡Gracias!